El fuego de su mirada desbordaba la maldad reinaba por los caminos con altiva voluntad Sacerdotisa, guerrera, lisa del Tamarucán Cautivo de sus guerreros a sus tierras vio llegar los ojos de un prisionero al que debía justiciar su corazón se negaba la conquista en su mirada Tirana del norte, grande, prisionera del amor viviendo de los designios de los dioses y del sal su voz demostró el camino de una nueva religión su fe te entregó la paz de la ilusión Con una cruz de madera en la pampa y ante Dios Unidos en sacramento el amor los reunió pero la muerte acechaba para vengar su traición Una noche sin estrella los sicarios del dolor le robaron a la luna su más bello resplandor con una flecha certera eternizaron su amor Tirana del norte, grande, prisionera del amor huyendo de tus designios de los dioses y del sal tu voz demostró el camino de una nueva religión su fe te entregó la paz de la ilusión Tirana del norte, grande, prisionera del amor Tirana del norte, grande, prisionera del amor huyendo de tus designios de los dioses y del sal tu voz demostró el camino de una nueva religión su fe te entregó la paz de la ilusión Tirana del norte, grande, prisionera del amor huyendo de tus designios de los dioses y del sal su voz demostró el camino de una nueva religión su fe te entregó la paz de la ilusión pondr Esther hubiera de tus designios de los dioses y del difugío las playas de las colegias son fines de las leyes huyendo de tus sueños son fiendes exame Powerade rolling Gracias.